... Abrimos este bloque de Visión 7 Central, ya que luego del hallazgo de los tres cadáveres de jóvenes israelíes, el ejército israelí bombardeó Gaza. En el ataque mató a un menor palestino que se encontraba en un campamento de refugiados. En tanto, se realizó un multitudinario funeral en Tel Aviv para despedir a los tres adolescentes secuestrados y asesinados, hecho que fue repudiado mundialmente. Estados Unidos consideró que hay pruebas suficientes para apuntar al grupo Jamás como responsable de los asesinatos. El primer ministro Netanyahu prometió que el movimiento de resistencia islámico Jamás pagará por los cadáveres de los tres estudiantes que fueron encontrados bajo un montón de piedras cerca de la localidad Cisjordana de Gebrón. A propósito de esta información, la DAIA dio a conocer su más firme condena en relación a los tres jóvenes israelíes que fueron secuestrados, encontrados muertos, cuyos cadáveres aparecieron en Cisjordania. Hoy el terrorismo internacional y Jamás volvieron a asestar otro golpe en el corazón de la comunidad judía asesinando a tres adolescentes que la única culpa que tenían es haber venido de estudiar los libros sagrados y haber nacido judíos. Y esto revela a cualquier ser humano. Esto es un acto de terrorismo que no puede ni debe quedar impune. El terrorismo internacional hoy es el enemigo del mundo, no es el enemigo de los judíos. No se confundan. Hoy vinieron por nosotros, mañana van a venir por otros. Así tuvimos las Torres Gemelas, así tuvimos Atocha y así tuvimos el Subte de Londres. Esto es un llamado de atención de que el terrorismo internacional no reconoce la dignidad humana, no reconoce ningún credo, no reconoce ningún Dios, porque ninguna religión, ningún credo, ningún Dios enseña a asesinar a tres jóvenes. Bien, bueno vamos a analizar esta escalada de violencia en la zona. Le damos la bienvenida a Pedro Wieriger. Hola Pedro, ¿qué tal? Pedro, cuadro de situación en esta escalada de violencia en la zona con la muerte de los tres jóvenes y también la respuesta. Sí, efectivamente lo decíamos ayer, que el gobierno israelí preparaba una ofensiva militar en la franja de Gaza, fue lo que hizo durante la noche y el primer ministro Benjamín Netanyahu planteó tres temas. Primero, encontrar por supuesto a los responsables de los asesinatos de los tres jóvenes. En segundo lugar, debilitar al movimiento de resistencia islámico Hamas en Cisjordania y también golpear a Hamas en la franja de Gaza. Vamos a aclarar algo ya que hablamos de esta situación conflictiva que además tiene décadas. En primer lugar, cualquier muerte es dolorosa. Desde ya, por supuesto, sea un israelí, sea un palestino, sea un afgano o sea un boliviano. Lo que uno tiene que tratar de hacer es comprender el contexto en el cual se dan determinados conflictos. Uno está acá para analizar la política internacional, no para hacer una columna de valores morales y decir qué es bueno y qué es malo. En este sentido, cuando Estados Unidos, por ejemplo, bombardea Irak, uno no sale a condenar o a justificar lo que está haciendo. Uno lo que trata de hacer es comprender por qué lo hace. Y en este sentido, mire, le cuento algo personal. Hay un filósofo judío, Baruch Spinoza, que tenía una frase maravillosa que siempre hay que utilizar. No reír, no llorar, sino comprender. Nuestro rol es tratar de comprender lo que sucede. Yo cuando analizo un fenómeno como el nazismo, por ejemplo, con todas las consecuencias terribles que tuvo y negativas que tuvo, por supuesto que no puedo dejar de mencionar mis raíces judías, que mi familia sufrió el holocausto, pero cuando analizo el fenómeno como fenómeno político, tengo que tratar de mirar ese fenómeno, analizarlo, desmenuzarlo. Y es lo que uno trata de hacer acá cuando hay algún tipo de conflicto internacional. Y si no piensen lo que pasó con el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, con Nelson Mandela. Tantos años preso, condenado como terrorista, que además estaba casi hasta último momento de su vida en una lista como terrorista en los Estados Unidos y después fue recibido como un combatiente por la libertad. Muchos apoyaban el apartheid, muchos lo rechazaban. Y no menciono el apartheid y esta palabra de casualidad, porque muchos israelíes consideran que lo que Israel hace con los palestinos se emparenta con el apartheid. Y esto tiene que ver con el contexto de lo que está sucediendo en este conflicto que lleva décadas. Y lo mostró muy bien el Papa Francisco cuando estuvo en Belén, cuando posó su mano sobre ese muro que ustedes habrán visto de 8 metros de altura y que justamente muchos definen como el muro del apartheid. La imagen del Papa fue realmente muy fuerte. Y si uno utiliza la palabra del apartheid, no es porque fue una palabra creada por mí, utilizada por supuesto mucho en Sudáfrica, sino porque, aunque ustedes no lo crean, dos ex ministros de educación israelíes, ¿se escuchó bien? Dos ex ministros de educación israelí, Shulamit Aloni y Ossi Sarit, hace muchos años definieron la política de los israelíes hacia los palestinos como una política de apartheid. Y por supuesto que el apartheid que se llevó adelante en Sudáfrica provocó resistencia, entre ellos de Nelson Mandela. Este es el contexto que hay que ver. Por eso uno menciona que la ocupación desde 1967 que Israel aplica en los territorios de Cisjordania, la Franja de Gaza, es central para comprender el conflicto. Por eso hay una resolución de Naciones Unidas, 2-4-2 es el número de la resolución de 1967, que insta a Israel a retirarse de ese territorio. Si uno no comprende el contexto, no puede comprender ninguno de los actos de violencia que se dan entre israelíes y palestinos, resaltando, por supuesto, que toda muerte es dolorosa. Gracias, Pedro.